Añarizaga le manda fuerte en directa a Nicola Porchela, no se regresa más, el pasado pisado y no se regresa más, ahí se queda, cuando uno termina es por un motivo y ya para qué seguir intentándolo después, indicó. Añarizaga participó en una divertida secuencia de estas en todas, en la que le preguntaron qué cosas aprendió de sus pasadas relaciones, la guerrera se refirió a un primer amor que nadie conoce y señaló que aprendió a que el pasado no se regresa más y que no tiene caso retomar una relación que llegó a su fin, sin embargo cibernautas han apuntado que ella prefiere no tener problemas con J.Benz y pues de quien realmente se refería era de Nicola Porchela. Por otro lado, Zaga recordó cómo inició su historia de amor con J.Benz por secuencia de Esto es guerra. Añarizaga está en su mejor momento sentimental al lado de J.Benz y la noche del miércoles demostraron que su amor sigue intacto como el primer día. Los guerreros participaron en Dale Play y vencieron a Zaid Palau y Alejandra Valgorria. Después del triunfo de su equipo, Añarizaga recordó que su historia de amor con J.Benz inició precisamente en Dale Play. Nos trae recuerdos porque fue nuestro primer beso, dijo Arizaga con una gran sonrisa. Recordemos, fue bonito. En Dale Play inició todo y le ha agarrado cariño, añadió. Angie y J.Benz oficializaron su relación a inicios de 2021 con una canción. J.Benz gritó a los cuatro vientos todo el amor que siente por la competidora de Esto es guerra. Hoy en día son una de las parejas más queridas de reality. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.